Donde están los Quirarte y de la esquina azul, Cerrito Hernández. ¡Oh, qué bárbaro! ¡Qué bien se quita esa derecha! ¡Oh, como otra izquierda! Esto parece que se puede acabar. Mente con un 1-2 ahí, Brian Luna, pero se quita. Está bien los golpes y va decidido Drané. ¡Sí! ¡Oh, qué izquierda metió ahí! Una potente izquierda ahí nuevamente ahí en los golpes, llevando sobre las cuerdas. Al Cerrito Hernández. ¡Uy, aquí tenemos muy cerca! Cuidado, que lo tenemos muy cerca del mundo y estamos viendo cómo ha aguantado el Querétano. Abajo también lo han castigado. Esto le queda todavía un mundo. ¡Uy, qué bárbaro! ¡Oh, y abajo castigando a la zona de contragolpes. ¡Actor Cerrito Hernández también golpeando abajo, pero la potencia de golpes es abismal la diferencia! ¡Uy, qué 6! Nuevamente ahí, llevándolo sobre las cuerdas ahora. Mira, Luna por el ritmo de pelea principalmente, ¿eh? Vamos a ver la repetición. ¡Ahí está la izquierda! ¡Sí! ¡Oh, aquí claramente o perfectamente! ¡Ah, mira ahí con el 1-2, mira ya la respuesta por parte de... ¡Ahí llevamos ni dos rounds! ¡Oh, qué bueno! Pero ahí... ¡Oh, y lo de Luna ahí para apuntarlo! ¡Ahí otra, exacto! Entonces no puede detenerla aún, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Aquí, aquí pegando abajo y ahora en la contragolpe respondiendo el Cerrito Hernández y va a sobrevivir el Cerrito Hernández, ¿eh? En este round. ¡Oh, qué buena combinación! La potencia con la elegancia, ¿no? En el boxeo. Sí, así es, ¿no? Esa es tu tierra y está escribiendo una gran pelea en una de las grandes peleas y los dos no se paran bien. Aquí llega golpeando abajo. El 1-2 ahí de Luna. ¡Ay, otra vez con el Yankee! Se lleva en el contragolpe, una derecha Luna. En cualquier momento le explota de nuevo. Tiene bueno oper y buenos ganchos. Ahora con la izquierda, ahora con la derecha. Luna. Es difícil que lo alcancen a Luna. Ahí pegando abajo. Sí. ¡Oh, qué bárbaro! Sí va a contar, ¿eh? Se lo llevó en el contragolpe. Y Cerritos Hernández, ahí con esa derecha lo cacha. Y estaba noqueado. En los cielos, el Cerrito Hernández se va con todo hacia el frente. Ahí lo lleva sobre las cuerdas. Ahí nuevamente lo lleva en las cuerdas. Vamos a ver. ¿Qué es lo que demuestra el Cerrito Hernández? Sabe que es un momento, sabe que lo es. Golpe de Luna. Golpeando también en las zonas blandas. Después lo manda a boxear, ¿no? Veía peligroso el rival. Y esto es lo que quería evitar. Ya se dio cuenta. ¡Peligroso! ¡Peligroso! ¡Otro zurdo! ¡Otro! ¡Ya lo tienes! Luis Cerrito Hernández. Sí, ahí va. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! Ahí mete una derecha. Ahora golpea al cuerpo. Lo tira. ¡Oh, qué bárbaro! Ahí, a la guardia. A la guardia, pero lo esperaba. Luna. Metió y no le pudo conectar bien. ¡Ay! Se lleva el contragolpe nuevamente. Luna. Ahí golpeando ya el presente. Sí, está entero. Cerritos que vaya, ¿eh? Ay, ya le entró a la derecha Hernández. ¡Ay! Acacicando abajo. Nuevamente abajo, ¿eh? Nuevamente tomando la distancia. ¡Ay, bueno! Toda esa derecha, ¿no? Que le da casi la victoria en el tercer episodio. Sí. Se le está complicando la pelea a Luna. Aquí con el contragolpe de ambos. Una pelea de intercambio. Y ya le metieron el Loper. Ya le metieron Loper. ¡Ah, qué buen Loper! ¡Ah, Luna! Cuidado ahí porque... ¡Ay, qué bárbaro! Le metió una izquierda a Cerritos viviendo. Tiene el apoyo de la gente. Sin embargo, ella se iba a meter Bobby Kirarte para parar la pelea. Está en problemas Luna. Pero ha fallado mucho también. Ay, nuevamente lo cacha y atira la toalla. Y gana Luis Cerrito Hernández por no cal técnico. ¡Oh, qué victoria! Le da la vuelta a la tortilla a Cerrito Hernández. Nadie nos hubiera creído. Pero por no cal técnico, imagínate. Se repone el joven de Querétaro de dos caídas. Una en el primero y otra en el segundo round. Y termina noqueando a un invicto en Tijuana.